El momento en el que tu pie cede Vamos a verlo Mira que ahí quería continuar con la fotografía Porque siempre hay impases en alguna actuación Y ya el dolor me ganó un poco más grande que yo Y ya no me pude parar ¿Qué pensabas terrible en ese momento? Porque Maricielo ya dio... En realidad yo pensaba que se había tropezado Pero nunca pensé que lo había topado otra vez el tobillo Entonces yo le quise levantar Entonces yo nomás sentí que ella empezó como a torcerse Entonces cuando se cayó Entonces ya pensé, me imaginé que era el fío Bueno, pero tú ya estabas arrastrando una lesión Como nos lo ha dicho ayer Yo venía arrastrando una lesión desde hace un par de semanas Y como verás, una lesión es una lesión Sí, claro Y de alguna forma sí estaba bastante adolorida Ensayando los bailes Le decía a Eli Oye Eli, estaré haciendo bien Yo de terca, yo de héroe Me la ve de fuerte Y de repente estoy haciendo mal El doctor me dice Mira, nosotros tenemos que ingresar Si tú quieres bailar... No, en la primera lesión Obviamente que me comprometió todo este lado Y los bailamientos estaban estiradísimos Tú sabes lo que es eso Porque tú tienes bailando... Sí, por supuesto Entonces los doctores me dijeron Mira, tú Si quieres bailar porque es su pasión Y estás en el concurso Y estás en competencia Hazlo Pero la verdad me dice Las consecuencias posteriores pueden ser fatales No te arriesgues Entonces yo quise tomar el riesgo Porque yo dije No, yo creo que con hielo Con pastillas, con sueños Voy a poder... Además no me puedo ir De la... Bueno, si no bailo Claro Soy automáticamente eliminada Eliminada Así es Entonces, ¿qué le dirías tú A toda esa gente? Porque siempre hay Que están diciendo Que esto es una treta Una patraña Bueno Yo soy actriz Cuando actúo Lo hago en el teatro No lo hago en mi vida En mi vida normal En mi vida personal No es mi estilo No soy esa clase de persona Y mucho menos Estaría arriesgando Y jugando con mi salud Por conseguir algo Eso es lo que puedo decir Hay mucha gente que dice Wow, no para tan Porque no han pasado Por una lesión En realidad una lesión Donde quiera que se dé Es fatal Es muy doloroso Pero una lesión Que no se cuida a tiempo Y hay gente que Es un poco ignorante Ignora el tema Y se pone a comentar Libremente De algo tan delicado Que es una exageración Y que te has enyesado del pie Porque estabas en capi Etcétera, etcétera En sentencia Yo he hecho muchos comentarios Pero yo poco O nada casual Le hago a ese tipo de cosas ¿Cuál es tu situación ahora? Bueno, ahora Estamos en sentencia Lamentablemente Estamos luchando Por los niños De la clínica ¿Quién va a bailar por ti? Aún no se sabe Estamos en eso Estamos conversándonos Pero suéltanos un nombrecito Es actriz y bailarina Y muy buena ¿Quién es? Que lo digan ¿Es cierto? No se sabe ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, Eli ¿Quién es? Se sabe, Eli Esa actriz y bailarina Esa actriz y bailarina Este... Yo lo único que sé Es que ella va a ser un excelente papel Y somos un equipo Porque ahora somos Mi patita del poder Esta es la patita del poder La buena suerte La buena suerte Eli El coreógrafo Y tus compañeros Que te han dejado sus mensajes Mis compañeros Y además Además El reemplazo Y la gente Los comentarios Los mensajes Son parte de mi Escucha esos comentarios Mira Quiero verlo Mirándose Tratándose Nadia Cardenas Esta vez me hicieron Le casa al médico Descansa tranquila Tú sabes que acá todos Nosotros queremos La producción también te quiere Y yo sé que vas a salir adelante Después de esto Para que sigas luchando por tu sueño Es mi pata En el gran show Fue mi primera amiga Una de las primeras amigas Que he hecho En el programa Y le mando un abrazo enorme Que ella no solamente Es una gran bailarina Sino una gran persona Ella es una super heroína Súper fuerte Y tiene muchas ganas De estar con Con nosotros En el baile En todo O sea que no No creo que pronuncie ni hablar Ok Bueno Gracias a ellos Por esas palabras Yo solo quiero decirte Algo bien importante Y que quiero aprovechar Tus cámaras Si me permites Eh Quiero decirle A mis amigos héroes Que los quiero muchísimo Me han brindado su apoyo En todo momento Su solidaridad Con lo que me ha pasado Soy un equipo grandioso Más allá de que Mi pasión como bailarina A veces A veces sea terca Eres tú Actriz bailarina Ok Comienza con T Con T Con T Con T Nada más Ahí lo dejo Con T El nombre comienza con T Y no se olviden por favor De mandar mensaje de texto Al 9966 Y poner opción Espacio 20 20 Y así no le ayudan a mí Ayudan a los niños Maricielo Ya Porque ya están en el pasadizo Maribel Velarde Y Danuska Zapata Porque con ellas Vamos a ver